Música Hace aproximadamente dos años y medio anduvimos por aquí con Doña Mari y con todos los vecinos y que aquí donde había la necesidad, donde estaban los niños que iban a la escuela y las madres de familia que se quedaban haciendo los quehaceres del hogar no había esos servicios tan elementales Muchas gracias, de veras que estamos, no voy a decir contentas ¡Archirre que te contentas! ¿Por qué? Porque ya tenemos luz, ya tenemos luz Es verdad que los tengo aquí enfrente, les puedo decir muchísimas gracias y pues que Dios los bendiga y que para adelante Adelanto ahora para la luz, el agua, lo traigamos mucho Antes la traigamos hasta para la lavada, que se iba al agua y no teníamos fin Y muchas gracias a todos Administración Municipal 2015-2018, acciones que transforman ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.